hola cómo están mi nombre es fernando y bienvenidos a un nuevo vídeo de adamantium camisetas en esta oportunidad en el nuevo vídeo les traigo un unboxing pero no un unboxing diferente un unboxing no de una camiseta de estreno sino de una camiseta muy antigua una clásica una camiseta que estaba buscando por mucho tiempo una joya o como dicen algunos un holy grail y bueno vamos a ver esta camiseta que nos ha mandado nuestro amigo wall of football shirts que lo pueden buscar en instagram les voy a dejar su dirección al final del vídeo nos ha mandado unos stickers unos cromos de los álbumes que se han hecho en temporadas pasadas de jugadores de la liga holandesa podemos ver jugadores del gronning head del vts me parece hasta el qr para que puedan ver sus productos a la venta un super tipo super confiable y seguimos viendo las otras tarjetas que nos han mandado ahora vamos a ver lo más interesante esta camiseta hermosísima es la camiseta del ajax versión visitante de 1989 la verdad he quedado fascinado con esta camiseta me parece un diseño espectacular la combinación de colores rojo blanco los colores tradicionales del ajax con el azul para que sea una camiseta visitante se ve realmente increíble miremos el escudo antiguo del ajax se ve realmente genial la calidad del producto es espectacular la condición muy buena para ser una camiseta de 35 años de edad la verdad que este nos trae muchas memorias a los que somos de mi época de la época dorada del ajax el diseño del cuello se ve muy bien con las líneas también rojo y azul para combinar con los colores la camiseta y en la parte trasera vamos a poder apreciar el mismo diseño de la parte frontal y recordemos que la camiseta versión jugador venía con un cuadrado blanco donde se aplicaba el subliminado del número en rojo jugadores famosos que utilizaba este modelo es por ejemplo denis berkamp y bueno eso es todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo cuéntenme qué les parece esta camiseta muy rara muy buena del ajax de holanda no se olviden de pasar por la página de instagram wall of football shirts donde va a poder ver la colección de eric y también de sus camisetas a la venta no se pierdan porque él los miércoles hace un drop de nuevo material y bueno no se olviden que siempre me pueden encontrar en mis redes sociales y nos vemos